¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otro día más a este su canal, mis amores. Bienvenidas. El día de hoy es jueves, lo cual quiere decir que teníamos haul o probando productos nuevos. Pero ustedes están pidiendo muchísimo para hoy día que haga el toque. Ya hicimos el toque de mis labiales favoritos de invierno, así que hoy día nos toca hacer el toque de los iluminadores, mis chicas. Y sí, es uno de mis productos favoritos en el tema del maquillaje. Sin embargo, iluminadores en sí no vengo utilizando hace bastante tiempo. La verdad creo que hace menos de dos años, chicas, para hacerles muy exacta. Sin embargo, es un producto que desde que lo descubrí y descubrí cómo aplicarlo, me enamoré con locura y no paro de utilizarlo. Y ustedes saben, me encanta quedar así, súper iluminada, como foco en muchas oportunidades. Lo utilizo de día, lo utilizo de noche y me encanta. Así que hoy vengo a enseñárselos. Pero, mis chicas, este video es en colaboración con mi amiguita Berenice. Así que para que la conozcan y para que pasen por su canal, porque ella también tendrá su toque de iluminadores, se las dejo aquí. Y también en la parte de la cajita de información. Bien, mis amores, les tengo que decir que la mayoría de los iluminadores que ahorita les voy a mostrar son iluminadores, la verdad, que, pues, económicos, podría decirse. No son muy costosos como otros, la verdad, pero a mí me han fascinado. Y los sigo disfrutando hasta ahora en cada maquillaje. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, mis chicas, les voy a comenzar a enseñar este de aquí, que es uno de los más económicos. Es uno de los primeros iluminadores que yo utilicé en mi maquillaje. La verdad que al principio como que no tenía idea para qué servían. Yo pensé que era una sombrita brillosita, pero después, ya ustedes saben, chicas, con el tiempo uno va aprendiendo. Y bien, es este primero. Se llama Gota Glow y es de la marca Elf. Ya ustedes saben que esta marca es súper económica. Es muy accesible para todas. Y chicas, vean, el color es súper clarito. Es un color perla. Y vamos a hacerle unos swatch. Y disculpen ustedes, chicas, que ando así con mi manito, que parece de niño, no tengo uñas postizas. Quiero dejar un ratito respirar mis uñitas. Están completamente chiquitititas. Este es un color champán, un tono muy clarito, chicas. Que si le paso el dedito, posiblemente ustedes como que se me asusten porque sale completamente blanquito. Ojalá ustedes puedan captar, pero vean. Pero cuando lo aplicamos y lo difuminamos, es de esta manera, mis amores. No es un iluminador súper potente. Eso quiero que ustedes sepan. Pero sí tiene su toquecito de glow, vean ustedes. Es muy bonito, mis amores. Este iluminador yo lo utilizaría de día. Y realmente este tipo de color son como para pieles claritas, la verdad. Yo sé que en esta marca manejan los iluminadores un poquito más oscuritos, como unos cobrizos o doraditos. Los cuales se ven hermosísimos y perfectos. En tonalidades de pieles más trigueñas, más oscuritas. Se ve muy bonito, la verdad. Pero este es como para una tonalidad de piel clarita. Me encanta, está bien bonito, chicas. Este es el segundo iluminador que yo amo. Y YouTube me lo hizo comprar, la verdad. Veía muchísimas chicas. En ese entonces, les estoy hablando más o menos hace dos años. Este iluminador estaba muy de moda. Todo el mundo hablaba de este. Este es el de MAC. Y se llama Soft and Gentle. Yo sé que ustedes me lo han visto utilizar en infinidades de tutoriales. Y pues sí, mis chicas. Es un color súper hermoso. Está bien bonito. Y a pesar de que comencé a utilizar el de ELF. Chicas, cuando yo probé este de aquí, me quedé apasionada por el iluminador. Vean, tiene este color, mis chicas. Es un iluminador lógico súper grande. La verdad, este es mi segundo iluminador. El primero me duró bastante. Obviamente viene bastante producto. Les tengo que decir que este aquí en Japón me costó creo que unos 30 dólares, chicas. Este sí no está tan económico, ¿ok? Pero vale la pena y se los tengo que asegurar. Vean que es un color así como champán, pero tiene un subtono medio rosita viejo. Vamos a probarlo haciendo swatch. Por ejemplo, vean, chicas. Es un color súper hermoso. La verdad que es mucho más brilloso que el anterior, ¿ok? Como les digo, tiene un subtono de color rosita. Y este iluminador es perfecto porque lo he visto utilizar a chicas, pues, que son de tés claritas, como también trigueñitas. Y el iluminador queda espectacular. Ustedes saben que me encanta aplicar iluminador, por ejemplo, en las partes altas de los pómulos. Ya están viendo que ya tengo, ya traigo mi iluminador. También, chicas, en la puntita de la nariz, en el arco de cupido y, ¿por qué no? También en la parte del huesito de la ceja. Yo lo pongo así y como que lo voy arrastrando, lo voy barriendo. Queda o tiene un toque, una armonía muy bonito. Realmente te puedes hacer un look súper natural, como un look súper dramático. Pero si tiene el toquecito del iluminador, como que le da esa frescura al maquillaje y se ve mucho más bonito, chicas. En fin, ¿ok? Este es el color tal cual ustedes lo están mirando. Un truquito que yo tengo también es la manera de aplicarme el iluminador. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es mi cara. Yo lo aplico así, con este tipo de brochitas, vean. Pero si quiero que el iluminador quede un poquito más potente, ¿ok? Se vea como que más glow. Pues tomo cualquier líquido fijador y comienzo a humedecer mi pincelito. Y ya que tengo la brochita humedecida, paso un poquito por aquí. Y vean, y vean, el iluminador se pone súper más potente. Muy bonito, chicas. La verdad que este iluminador a mí me encanta. Siempre lo he utilizado, lo sigo utilizando bastante. Y pues es uno de mis favoritos. Otro iluminador que también le he dado bastante, chicas, en los maquillajes es este. Este es de la marca Gerard y se llama Merlin. La verdad que este, mis chicas, no es tan potente como el anterior. Pero este, en lo personal, está indicado como para maquillajes más diarios, más de día. Me encanta mucho. Sí tiene el toquecito de glow, pero muy sutilmente. No les puedo mostrar muy bien este producto porque está completamente roto. Felizmente que tiene esta partecita como tipo protector. Me encanta la idea porque no contamina el producto. Y aparte, si sufro un accidente como mi iluminador ahorita, pues simplemente lo cubres y ya. Te va a seguir durando hasta que se acabe. Voy a tomar un poquitín, chicas. Y este es como ya un tono cobrizo. Lo voy a aplicar en esta parte de acá. Está súper sutil. Vean, es muy bonito, chicas. Y también pues este es indicado para cualquier tonalidad de piel. Me encanta. Está bien bonito y yo hasta ahora lo utilizo. Mucho más, como les digo, en los maquillajes diarios. Si tú eres una loca del iluminador como yo y te gusta parecer foco, pues síguete quedando porque yo sé que este producto te va a encantar. Este es de la marca Artist Couture, chicas. Y yo sé que ustedes me lo han visto en casi la mayoría de los últimos tutoriales de hace 3 o 4 meses. Esta marca maneja unos iluminadores completamente sueltos. Ninguno de ellos es compacto. Este se llama Gold Digger. La verdad que me han mandado como 6 de estos en diversas tonalidades, ya sea champán, cobrizo. Pero en lo personal este es mi favorito y se los voy a mostrar. Este es un iluminador súper potente y hasta yo tengo que tener cuidado al aplicármelo. Voy a poner un poquitito nada más de la tapita en la parte de mi dedo. Y lo voy a trasladar acá, chicas. Vean. Es súper potente. Vean, chicas. Voy a difuminarlo. Completamente. Para que ustedes puedan ver. Un iluminador muy potente. Y aparte de tener ese super glow, este producto tiene como partículas doraditas. No hay brillantina ni nada de eso. Pero son partículas súper pequeñitas, doradas, que hacen que se vea esto más lindo de lo que ya es. Está muy bonito. Muy lindo. Yo creo que por tanta iluminación aquí ustedes no van a lograr ver exactamente el detalle. Pero es un producto súper bonito y aparte de todo eso, pues no está caro, mis chicas. Y como les digo, esta marca maneja muchísimos colores. Ahora, esto también puede llegar a ser un poquito más potente si comienzo a humedecer mi pincel, como les había dicho. Miren, es súper potente. Y nada más le hice una puntita, pero es súper más potente que cuando está seco. Aunque para serles muy sinceras, yo creo que con este iluminador no hace falta humedecer el pincel. El próximo iluminador es este. Se llama Oh My Glow de la marca Lure Cosmetics. Este no es compacto ni suelto, pero sí es totalmente líquido. Vean, se los voy a poner en la parte de aquí. Y estos tipos de iluminadores me encantan mucho más, chicas, en el tiempo de verano. Sí. Y ustedes dirán, ¿por qué? Qué extraño porque en verano ya nos estamos derritiendo. Y aplicarnos un producto que sea líquido sería como aumentar la intensidad de vernos el rostro más grasosito. Y tienen mucha razón, mis amores. Pero me encanta mucho este producto porque es súper natural. Vean nada más el color. Y les voy a explicar por qué me gustaría utilizarlo en verano. Porque por ser un producto líquido, chicas, lógico, en verano nos maquillamos a veces hasta menos. Yo a veces no me maquillo nada, mis chicas. Ando con la cara lavada, pero sí quiero tener una tonalidad de glow en mi rostro. Entonces, si ya no llevas maquillaje y te aplicas esto un poquitito en la parte alta de tus pómulos. Y en los puntos que les acabé de mencionar antes. Yo creo que tu rostro se va a ver súper más fresco. Yo pienso que se va a ver mucho más bonito. El color está muy bonito. No precisamente es un producto que seca mate en tu rostro. Pero sí, o sea, no está ni graso ni nada, mis chicas. Vean cómo le paso el dedito y todavía continúa ahí el brillo. Ahora les voy a enseñar mi último iluminador. Y este es una paletita. Este es de la marca San Marcel. No sé si ustedes han escuchado de esta marca. Pero les digo que es muy buena, mis chicas. Tiene seis iluminadores en diferentes tonalidades y la verdad me fascina. Porque son las tonalidades que a mí me agradan. No sé si ustedes han visto, o sea, de su preferencia, del gusto de ustedes. Algunas paletas que vienen con iluminadores con subtonos celestes, muy rosados, hasta lilas. Son conocidos mucho por los iluminadores unicornios. En lo personal, mis chicas, yo no utilizo ese tipo de iluminadores. Yo creo que sí podría verse en maquillajes artísticos, en maquillajes para Halloween. Pero como para un maquillaje natural, de día, de noche, maquillajes pues elegantes. Yo creo que pues no se ve muy bonito y eso es muy mi punto personal, chicas. A mí me gustan estas tonalidades. Y de preferencia es así, que sean como doraditos, champán, me encanta. Cuando me obsequiaron esta paleta, chicas, les tengo que ser sincera. Como que no le daba mucha fe. Pero después de haberlo probado en muchos tutoriales y muchas de sus tonalidades, me he quedado sorprendida, la verdad. Y se ha vuelto como que mi producto favorito entre este y este de aquí. Los dos los utilizo bastante. Utilizo bastante esta paletita porque aparte de la variedad de los colores, la calidad está increíble. Y les voy a hacer el swatch de todos estos colores aquí. Este es el que más me gusta, chicas. Vean ustedes cómo es la pigmentación. Este es el segundo. Vean. Estoy casi rozando el producto y trasladándolo acá. Y vean, chicas. Vamos por este que creo que es un color muy bonito para pieles trigueñitas. Es una tonalidad cobrisa. Me encanta. Está bien bonita, chicas. Esta otra de aquí. Y se parece mucho a Soft and Gentle. Y pigmenta tal cual, mis chicas. Como el producto de MAC. La verdad que sí. Este de aquí ya tiene un subtono medio rosita. Vean. Este hasta puedo llegarlo a utilizar en diferentes tutoriales. Pero como que muy rositas, rositas o lilas, lilas o celestes, celestes. Pues les dije que no son de mi preferencia. Ahora vamos con este último. Y este también es muy bonito, chicas. Este es un poquito más clarito. Esta paleta está increíble. Me gusta muchísimo. Yo creo que es una paleta indicada. Si de repente tú eres maquillista y quieres, pues, comprar iluminadores para diferentes tonalidades de piel. Yo creo que esta es la indicada. Me gusta muchísimo, chicas. Es una marca muy bonita, la verdad. He probado labiales también de esta marca. Y me he quedado como que con la boca abierta. Me encanta mucho, mucho, mucho. Creo que aparte de hacer un top de iluminadores, fue como que la historia del iluminador. Si quieren más video de los top, pues, simplemente me lo ponen en la parte de abajo, mis chicas. No sé. Que sea bronceadores, paletas, no sé, labiales de verano. Qué sé yo, mis chicas. Ustedes eligen, así que me lo ponen en la parte de abajo. Gracias por ver este videíto. Muchísimas gracias. Si te gustó, pues, regálame ese dedito que a mí me ayuda muchísimo. Porque de esa forma me doy cuenta que a ti te gustan mis videos. No olvides suscribirte a este canal para pertenecer a mi familia hermosa, llena de coquetonas preciosas. Y, pues, sí, mis chicas, también no olviden de apretar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video de esta su servidora. Y, pues, bien, mis chicas, les mando un besototote donde quiera que ustedes se encuentren. Y ya saben que nos vemos mañana con otro videíto más a esta misma hora. Bye, bye.